Bueno, señores, gracias por seguir ahí con nosotros. Recuerden compartir la transmisión. Estamos por La Roca 91.7 de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana. También recordarles que pueden comunicarse con nosotros en cabina al 849-947-9620. 849-947-9620. Y también enviarnos sus notas de voz a nuestra línea internacional 1-862-320-0075. 1-862-320-0075. También sintonizarnos por nuestras redes sociales, arroba, sin maquillaje y sin cuentos. Yo quiero en la mañana de hoy seguir el comentario que había iniciado en los bloques anteriores referente al asesinato del presidente Moïse. Y lo quiero hacer porque eso pone en evidencia no solo lo que ya sabíamos de cómo es carente de institucionalidad, cómo funciona el sistema de justicia en Haití, cómo son las cosas. Y cuando vemos que un presidente en funciones asesinado a dos meses casi de producirse ese hecho, todavía no hay un panorama claro. O sea, esta es la fecha de que todavía no hay un juez. Y no hay un juez porque, de acuerdo a lo que he visto en medios de comunicación y los reportes que se han hecho hasta el momento, tanto radio como radio, televisión o prensa escrita, periódicos, lo que vemos es que muchos se han inhibido, pero no solamente se han inhibido. Vemos el caso de reportes de que han recibido amenazas de manera directa, sobre todo, supuestamente, de acuerdo a lo que he leído, debo decir, porque no tengo elementos, porque no he hecho la investigación, sino que uno está tomando de referencia a lo que han reportado otros periodistas, es que amenazas directas hacia el fiscal, amenazas a jueces de que no menciones a X persona o pon a otras personas, es lo que se ha dado a conocer. Sin embargo, me llama la atención mucho estos audios de 15 horas de grabación que habla y presentaba ayer Noticias Caracol, no presentó las 15 horas, sino hizo un resumen de lo que entiende que es más importante y para dar a entender la situación, es que las circunstancias, porque la muerte del presidente, el asesinato del presidente, aún no está claro. Hay muchas complicidades ahí. Ahí se tejió una red muy, muy integrada por diferentes actores que hasta el momento a todos nos deja entender que algunas de las personas que se están mencionando probablemente no tengan como ese nivel o esa participación exactamente en esto y que también todavía el autor intelectual es alguien al cual todavía no hay rastros, que directamente en lo que se ha dicho que realmente lo identifiquen o lleven hacia él. Llama la atención, y eso a veces, eso un poco me remonta aquí, cuando en un momento que hemos visto que ustedes recuerdan que la policía torturaba o maltrataba, no torturaba, aunque en algunos casos se puede entender así, es que para que el presunto delincuente o los muchachos del barrio lo atrababan y lo llevaban de que tú te robaste o tú tienes tal sitio, y los muchachos decían, no, no soy yo, pero que sí, que a piñazo, y le daban, y le daban, y le daban. Y después al final decía y aparecía, sí, señores, yo efectivamente yo me metí a la casa y me robé el televisor y no sé qué cosa, y entonces esto como que me remonta a este panorama porque como que no está muy claro, y voy a seguir ampliando esto cuando nos vayamos a medida que vaya pasando el tiempo, pero ese asesinato y esos colombianos, precisamente dice Noticias Caracol, identifica que quienes comentaron fueron cuatro personas y en esos audios identificaron al capitán retirado del ejército Germán Rivera García, el subteniente retirado Jainer Carmona, el sargento retirado Ángel Yarce Sierra, y el soldado profesional retirado Nayser Franco Castañeda. Y una de las cosas que ellos planteaban y decían, y me llamó la atención, de que recordamos de que los que murieron, los colombianos que murieron en Haití durante o después del asesinato y en un intercambio con la policía y todo, casualmente fueron gente que conocían realmente el objetivo y lo que se trató, y gente que entró a la habitación donde estaba el presidente, sobre todo un experimentado militar con todo conocimiento de lo que implica y cómo manejarse en esos aspectos. Debo de buscar el nombre, que no lo tengo fresco. Pero eso deja entender que hay algo que no está bien. Y por más que hasta ahora salen cosas aquí, salen cosas allí, todavía no cuadra. El rompecabezas, el rompecabezas no termina de encajar. Las piezas no están, faltan piezas. Los detalles que hagan creíble una investigación todavía faltan. Y sobre todo porque a medida que van pasando los días, hemos visto reportes que señalan que después del asesinato, porque en Haití los jueces tienen facultad de acudir a una escena de crimen después de que haya ocurrido, dicen que fue acordonado, o sea, los jueces de la zona, cerca de la residencia del presidente de la república, entraron a la escena del crimen unas tres horas después. Entonces, tú te preguntas cómo esto es posible, o sea, cómo se organiza, cómo es ese engranaje para que todas esas cosas se den. Y que en el momento tampoco se recogieron como, entienden que los elementos de prueba habrían sido manipulados. Luego vemos que va equipo de FBI y recogen incluso hasta el megáfono que habrían utilizado los mercenarios en la escena del crimen, en la casa del presidente. Todo lo que se ha armado, y yo todavía no termino de entender cómo es posible en un país violento, en un país donde incluso se vinculaba o se vincula al fenecido presidente con bandas, o sea, con gangas de Haití. ¿Cómo ha sido posible que tras esto Haití se mantuvo en un estado como, no sé, no pasó más de ahí? Eso te indica que las cosas no están de un todo clara. Y es lamentable porque es el mensaje que se da, es el mensaje que se está viendo. No es que estamos diciendo que un presidente tiene más importancia que un ciudadano haitiano común. No estamos planteando esto porque cuando hablamos de seres humanos todos somos iguales. Pero estamos hablando de la investidura de un presidente de la república y que a dos meses de su asesinato todavía se visluma un panorama no claro y medios de comunicación están dando a conocer informaciones que de hecho incluso las propias autoridades, y es lo correcto cuando hay buen periodismo, de que uno busque los datos y darlo a conocer porque las autoridades no lo están dando a conocer. Pero es una pena de que las autoridades no estén, no sé, no sé ni cómo describirlo, lo que representa lo relacionado a este magnesidio. Pero sí debe llamarnos la atención porque aunque ahora con lo del terremoto, Haití está sumergido en este proceso de emergencia sanitaria tras el sismo de 7,2 magnitud de la pasada semana y que ahora todos sus esfuerzos están centrados en atender a las miles de personas que fallecieron, a las miles de personas que están heridas y a los desaparecidos, así como a mantener y dar respuesta a la ciudadanía en sentido general, no es de menos que también el tema del asesinato del presidente deba mantenerse y hacerse una investigación lo más, bueno, lo más no, que debe de ser transparente, debe de ser clara, debe dar respuestas, debe dejar en evidencia que el sistema de impunidad que tradicionalmente que sigue reinando en ese país, lamentablemente por las mismas condiciones que tiene, en este caso al menos se hará justicia evidente porque es algo necesario, es el mensaje que se está dando con este caso. Entonces Haití con el asesinato del presidente Jovenel Moïse debe definitivamente dar un ejemplo. ¿Por qué? Porque entonces estamos sentando la base para el futuro, porque si mataron a un presidente en funciones, no se hizo justicia, no se aclararon las interrogantes, no hubo un proceso transparente, usted le está dejando entender a esa población que está dominada por las gangas, por grupos, por mafias en diferentes órdenes, de que pueden entrar y asesinar a un presidente y no pasa nada. O sea, tú asesinas a un presidente y en un Estado democrático, en un Estado donde priman y se respeten los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, pero también que se respete la gobernabilidad y el Estado en sentido general, no pasa nada si usted asesina a un presidente. Entonces yo creo que las autoridades haitianas tienen ese reto para ellos, porque va a definir y va a representar lo que va a pasar en el futuro. Entonces yo voy a dejar este comentario por aquí y vamos a dejar que Fernando se ocupe de lo que sigue. ¡Gracias! ¡Gracias!